La canción, junto con toda su familia, y los animales que ella cantó. Quiero conocer el alma de Noé, con los animales yo quiero correr. También escucha a mí, el cantón de León, y con los camburos de Santa Venustán. La canción, junto con los camburos de Santa Venustán. Para recordarnos de su amor, quiero conocer el alma de Noé, con los animales yo quiero correr. Escucha a mí, el cantón de León, y con los camburos de Santa Venustán. Quiero conocer el alma de Noé, con los animales yo quiero correr. Con los camburos de Santa Venustán. Y cantar así, la, 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 la.